Felicitaciones Sole Gori, hay que volver a reiterarlo porque esta semana fue el Día del Investigador o la Investigadora, en este caso científica, así que sobre eso vamos a hablar Sole. Vamos a hablar sobre eso, bueno, felicitaciones también a todos mis colegas de todo el país y de universidades también, a todos los que hacemos investigación. Tenemos una serie de plaquitas para contarles un poco por qué es este día, que también es un día de celebración nacional, pero también de celebración mundial. Podemos ver si tenemos ahí la primera plaquita para acompañarnos, el 10 de abril fue el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, se celebra cada 10 de abril y fue establecido en 1982 por la Conferencia General de la UNESCO, en nuestro día particularmente es el Día del Investigador y la Investigadora Científica, pero es un día de celebración a nivel mundial y lo más interesante es, lo podemos ver en la placa 2, es por qué es este día mundial el 10 de abril y es gracias a un argentino, nada menos que al doctor José, que él fue médico, farmacéutico y fue galardonado con el Nobel, así que es bastante importante el primer Nobel de ciencia que tuvimos y esto en honor a él también fue el Día Mundial, no solo nuestro Día de Investigador e Investigadora Científica, que justamente el doctor José ha sido no solo galardonado, sino que también fue uno de los que impulsó el crecimiento de la ciencia en el país, bueno, fue el que creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, y también la Asociación para el Progreso de la Ciencia, bueno, distintos organismos que funcionan justamente para el crecimiento de la ciencia y del beneficio, de hecho él decía, los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia, que es una frase muy conocida de él, con lo cual, bueno, por honor al nacimiento de él es este día. Y qué importante es esa frase, ¿no? Porque cuánto, a ver, la ciencia, digo, depende mucho de las decisiones políticas. Totalmente. Completamente, digo, y a cuántos políticos y políticas escuchamos decir en muchas oportunidades que la ciencia es un gasto. Totalmente, y bueno, un poco tiene que ver eso también con la siguiente placa porque vamos a ver unos numeritos y justamente les quería contar un poco eso, la comparación de cómo estamos nosotros en comparación con otros países, en cuanto a cantidad, el número de investigadores, por ejemplo, podemos ver en 2020 más de 90.000, había, este número obviamente cambió un poquito en los últimos años, pero más de 90.000 investigadores, investigadoras y becarios, becarias, que ahora les voy a contar un poquito qué es ser becario o becaria, pero podríamos nombrarlo como una... Vení, podemos acercarnos acá. Dale, es más fácil. Nos acercamos acá y lo tenés cerca la... Bien, acá tenemos. Bueno, justamente tenemos las... Espera que me voy de aquel lado, así estamos las dos, ¿no? Ahí va, perfecto. Bien, bueno, como les decía, hay 90.000, más de 90.000 investigadores e investigadoras y aspirantes a investigadores e investigadoras, que serían los becarios y becarias, y 21.000 son de CONICET, un poquito más hoy en día, y 79.000 en otras entidades públicas y privadas, porque no es solamente CONICET el único organismo que tiene investigación, sino obviamente las universidades públicas también, las universidades privadas y otras entidades gubernamentales como INTA, INTI, CONAE. Y lo que podemos ver acá es cómo estamos frente al mundo, ¿sí? Acá podemos ver... Sí. Ahí está, mirá. Ahí nos corrieron del lugar. Vamos. Acá estamos. Más fácil, estamos complicando... Ahí está. Uno de los indicadores para comparar cómo estamos en el mundo es el número de investigadores cada 1.000 integrantes de la población económicamente activa. Y estos son los numeritos que podemos ver. Argentina está en 3,18 investigadores cada 1.000 integrantes, que si vemos el resto de los países de Latinoamérica, estamos bastante bien hoy en día, comparado con Chile, con Uruguay y Brasil, que tienen cifras... Brasil, de hecho, sorprende mucho, porque en el último tiempo, cuando fue justamente el cambio de gobierno, el golpe a Dilma, bajó muchísimo el financiamiento en ciencia. Yo, de hecho, estuve trabajando allá y lo vi con mis propios ojos. No, en la región, por lo menos, estamos muy bien. En la región estamos muy bien, pero cuando vemos los países de primer mundo, vemos que estamos muy por debajo, ¿no? España, 6,28, Estados Unidos, 9,51, Alemania, Francia tienen más de 10. Con lo cual, vamos bien, pero nos falta todavía. Igualmente, esto no es lo único, esto no es lo único porque la realidad es que también necesitamos, no solo investigadores, sino justamente, como decías bien vos, proyectos a largo plazo que se puedan sostener y para eso necesitamos financiamiento. Hay una ley de financiamiento que se aprobó en 2021, lo podemos hablar en otra columna, porque así no agotamos mucho hoy con todo eso, pero lo que les puedo contar, sí, es si tenemos el siguiente, que es los caminos de la ciencia, ¿no? Tenemos una parte de una exhibición que hacen la gente de Conicet en Tecnópolis, justamente recién que invitábamos a ir a Tecnópolis a la feria, pueden pasar por el sector de Conicet, de ferias y exhibiciones que nos prestaron... ¿Y esto vendría a ser el camino, digamos, del investigador y la investigadora? Eso, los caminos, porque nos gustan, justamente asesoré junto con otras colegas a armar esto, porque nos gusta hablar de distintos caminos, ¿no? Porque no hay uno solo, uno puede arrancar, sí o sí, bueno, eso sí es excluyente, tener una carrera universitaria, puede ser en distintas disciplinas, porque la investigación se puede hacer no solo en lo que uno cree siempre más naturales o ciencias básicas, sino también en humanidades, en sociales, y va pasando de la carrera universitaria, cuando termina la carrera universitaria va empezando a buscar un lugar de trabajo, un tema que le interese, va buscando ese tema, y va a escribir un plan, redactar un proyecto, como dice allá arriba. Y se postula, por ejemplo, para una beca de doctorado, que es el título académico mayor que tenemos dentro de los posgrados, y ahí está el caminito, porque esta es la actividad que hacen, justamente se puede hacer con unas manivelas que uno va como viendo cómo es el camino. Es bastante didáctico, ¿no? Bastante didáctico. Para quien quiere, por lo menos tienen cierto interés en acercarse a la ciencia, en la investigación, sabe de dónde parte y hacia dónde va. Y bueno, lo que se necesita para ser investigador, ya sea dentro de CONICET o en otros de los organismos, como les decía antes, es el título de doctor. Entonces, ese título de doctor o doctora, que implica hacer una tesis, se puede hacer con beca, justamente con beca doctoral, por ejemplo, del CONICET. Y después tenemos una especialización, que es una beca postdoctoral, antes de poder llegar a postularnos a la carrera de investigador, que hace unos años no era tan fácil entrar, eso también hay que decirlo, y hoy en día, bueno, está eso tratando de ser un poco más, de igual dar las oportunidades, ¿no? También, como decimos siempre, que bueno, en los últimos años fue difícil porque hubo un recorte importante, pero bueno, la idea es poder llegar a esa carrera de investigador, que es una alegría enorme cuando sucede, me ha pasado. Y bueno, ahí comenzamos a hacer nuestros propios proyectos, formar nuestros propios recursos humanos. Y bueno, nada, tratar de poner en palabras todas esas ideas y confirmar esas hipótesis que se nos van apareciendo, ¿no? Mientras que vamos estudiando. Y entender esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Que implica inversión la ciencia. Claro que lo implica porque es necesario financiar para poder avanzar en todo lo que tiene que ver con la investigación. Pero es inversión, no es gasto, en todo caso, digamos. Y mirá a donde te puede llevar, que cuando surgen situaciones incluso a nivel mundial extraordinarias, lo importante que son los avances científicos, en muchos sentidos. Totalmente, y en lo local, ¿no? Porque también, y con esto cierro, es... Otros países de primer mundo tal vez no se van a poner a investigar el dengue, ¿no? Hoy que tanto nos preocupa a todos y todas, porque no está esos problemas en otros países. Entonces, es muy importante tener desarrollo local y ciencia local para los problemas que tenemos los argentinos y las argentinas. Bueno, gracias y muchas felicitaciones nuevamente por el Día de la Investigadora Científica.